Hola, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Bueno, de este lado está Stephanie, un gusto, más conocida como osita autodidacta, pero si me quieres llamar Stephanie, adelante, estoy aquí para ti. Hoy te quiero contar por qué, pero ¿por qué Corea? ¿Por qué? ¿De dónde proviene este amor tan intenso, esta intensidad con Corea del Sur? Y yo creo que, así como todo en mi vida, proviene de mamá. Así que sí, yo digo que mi casita es mamá. Te cuento. Hace seis meses atrás, me di cuenta que la mujer en que me convertí es resultado de todas las decisiones que alguna vez tomó mamá. Siempre ha sido ella mi origen y ella lo sabe, ella lo sabe porque se lo dije recientemente, y estoy segura que siempre, siempre lo será. Para ponerte un ejemplo, me gusta el inglés porque desde que era pequeña, a mamá le encantaba pasearse por la casa, cantando cositas de Céline Dion o Richard Marx. Ay, esas canciones me encantaban. Aunque sea que Céline Dion también cantaba en francés, pero no soy tan fan del francés, más del inglés. También me encanta educar, compartir y enseñar, porque mamá más que nadie fue quien me enseñó que tener una buena educación no es una opción, al contrario, es una necesidad. Y fue justamente mamá quien me enseñó verdaderamente por qué es tan mágica Corea. De hecho, en mi familia decimos, entre bromas y realidad, que nacimos en el continente equivocado, que pertenecemos más a Asia que en lugar de por acá. Afortunadamente en mi familia somos muchas mujeres. Esta mamá, mi tía, mis hermanas, mi prima y yo. Y adivinen qué. Nos encanta llorar. Bueno, no, corrección, corrección. Nos encantan aquellas historias que poco a poco nos han ido reparando el corazón. ¡Ay! Bueno, me estoy refiriendo a verdoramas. Verdoramas para nosotras ha sido una terapia. Y aunque los veamos la mayoría de veces por separado, cada una en su cuarto con su computadora. En la soledad y en la oscuridad. Siempre cuando nos queda la chispita de querer charlar, levantamos nuestro celular y nos contactamos la una con la otra para contarnos qué fue lo que sentimos o qué fue lo que pensamos una vez presionamos play a esa historia más. Hemos sabido curarnos entre nosotras y en ocasiones individualmente muchos de nuestros dolores, muchos de nuestros traumas que provienen del pasado, obviamente. Pero que aún hoy en día siguen teniendo una herida, un lugar en nuestra vida. Y es por eso que todas nosotras, todas estas mujeres maravillosas, agradecemos a aquellos o aquellas guionistas, a aquellos escritores o aquellas escritoras que alguna vez han dado inicio a una historia más. Porque más que habernos acompañado a la distancia, nos han curado. Yo de verdad puedo decir que me han curado y nos han hecho conversar. Me han hecho conversar con mamá, con mi tía, con mis hermanas, con mi prima. Y así que de verdad me despido de este micro video. Agradeciendo, diciendo mil gracias, mil y un millón y miles más de montañas de gracias. Y eso es todo por hoy, así que sí, estoy enamorada de Corea y seguiré estándolo. Porque las historias nos hacen conversar. Así que eso es todo, te espero en un video más. Bye.